Hola mi gente, ¿cómo están? Esto es para los que se hayan perdido el desfile de las rosas 2022. Ustedes no tienen idea lo disfrutable que está. Nos comimos nuestro menudo, nuestro café, y estamos relajados. Y hoy en el primero de enero de 2022, lo único que hacemos es disfrutar el día. Así es de que, bienvenidos, y vamos a verlo. Así es de que va a haber un rato de todo lo que hagamos aquí, viendo esto. Mi madre va a comer, nosotros ya comimos. Así es de que, ¿quieren ver con nosotros esto? Esta es la repetición para los que se hayan perdido. Así es de que, no, yo creo que lo voy a poner ahí, mi amor, espera. Vamos a ponerlo aquí. Yo creo que aquí, para que puedan ver con nosotros, el desfile de las rosas. A ver, déjenme que no se vea la cabeza de mi esposo. Mi amor, yo creo que te vas a mover hacia el lado o aquí, para que podamos. Aquí no me veo yo, miren, aquí, tú allá. Mi esposo les va a explicar un poquito que él hizo, él era periodista cuando tenía 4, 22 años. Y él hizo una entrevista para todo eso. Dice que se prepara un año para hacer este desfile. Y va a estar explicando, siéntate, por favor, para que vayas a estudiar en español. Aquí puedes estar, que te puedan ver, ahí. Ahí estás bien. ¿Está? Así está bien, mi amor, porque te pueden ver ahí. Ok, ¿cómo ven ustedes ahí? ¿Está bien? Díganos algo, ¿cómo están? Y esto es para ustedes, para los que se perdieron en la primera parte. Dí algo. Es el comienzo, la repetición del desfile, que comienza como a las 7 y media. Pero, es, preparaciones para este tipo de desfile, es todo el año. Comienzan desde, termina este, y luego comienzan con el año, que es el año que sigue, para organizar todo, los, los, como se llama, los carros que salen. Los carros alegóricos, sí. Sí, tienen que comenzar a planearlos y usarlo y todo. Ok, llegan las flores un mes antes, las flores que aguantan. Sí, las flores que aguantan, todo lo que se ven en los carros son plantas naturales, rosas y, bueno, flores. Flores y plantas, todo tiene que ser cubierto por, por planta natural, nada, no pintura, y los colores son las, 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 las flores actualmente lo que son. Las flores más delicadas llegan unas semanas antes. Sí, ya como, como las rosas y cosas que son muy delicadas, entonces, vienen llegando como la última semana, dos semanas, ¿verdad? Y luego, toda la planta, toda la flor viene de todo el mundo. Yo fui a un punto, en un lugar donde organizan toda la planta, es un lugar increíble. Y todo, de todo el mundo vienen plantas, flores, todo, todo el mundo coopera para eso. No, no es gratis, no hay que comprar. Cada, cada carro lo paga la compañía que lo está, que lo promueve, su producto, negocio, algo. Sí, está promovido, es la Universidad de Poli. La Universidad de Poli. Sí, una universidad que está aquí en Pomona. Ellos, pues, sí, ellos pagan por todo eso. Y la ciudad de Pomona les ayuda a pagar todo esto. Ok, y es en Pasadena. Sí. Es un grupo de caballos árabes. Es un grupo que tiene un montón de caballos árabes. Por años y años han salido en el desfile. No más, porque tienen caballos son árabes y el caballo mejor, bueno, muchos dicen que el caballo mejor es el de árabes. Los árabes. Déjame decir algo, mi amor. Estaba viendo el desfile en donde los caballos, hijo, les caminan con una elegancia. Y saben lo que hacen, hacen unos, unos, este, como actos especiales, donde van a ver ya más adelante cómo ellos, parece que son, pues, son bien entendidos, ¿verdad, los caballos? Sí, sí, muy, sí. Miren, voy diciendo que, porque muchas personas, mi gente, lo hacemos, porque mucha gente no sabe, de verdad, le digo yo como yo, yo no sabía, pero cuando mi esposo me empezó a explicar quiénes son, dónde son, mire, yo aprendí. Y así es de que puedes, este, estar diciendo. Sí, está muy bonito, todos están vivos, están bonitos en vivo. ¿Eso qué es, mi amor? ¿De dónde somos? Son, son, son el grupo ese de los caballos árabes. Sí, sí. Y este, este desfile, es, digo, este, ¿cómo se llama? El vehículo, ¿cómo se llama? ¿El barco? El barco, es como un barco, ¿no? Sí, sí, es de otra, de otra, ese agarró el trofeo de América, de América, de América. Los está, este, los está felicitando. Es la fundación de Estados Unidos en 1620, los que vinieron a Estados Unidos. Sí, de los Thanksgiving. Los Thanksgiving, sí. Los primeros cristianos que vinieron para acá. Sí, sí, los primeros, los primeros que caen en las Américas. En 1620. Sí, en 1620. Entra en mi tableta, mi amor. Ustedes me vean aquí, a ver. Voy a pasar. Una, dos, tres. Ok. Sigue diciendo, mi amor. Todo esto, está hecho, no está pintado. Todo es de planta y flores naturales. Nada pintura. Así se vestían en ese tiempo. La gente que vino aquí, a América, en el otro lado de Estados Unidos, cayeron en aquel lado de Estados Unidos, quisiera ser esa nación. Pero venían por, eh, de Europa, ¿verdad? Es una, es una, yo trabajé por un periódico en mi ciudad, Quiria. Y fue fotógrafo, fui fotógrafo, reportero. ¿Mil novecientos qué? En 1972. Sí, 71, 72. Y el periódico me dio cuatro páginas de mi historia, con fotos y todo. Y duré casi, duré un mes organizar el periódico, el primer, el segundo día de, más bien, el año nuevo periódico, me pusieron ahí en el frente, la segunda y tercer página. Tu portada, tu foto. Sí, con fotos y con mis fotos, a mí, mi historia, es historia de todo. Y duré varios meses organizando este, este presentación al periódico y a la gente, pues. Y fue un periódico, periódico muy, muy grande. No como, como los, los ángeles y nada de eso, pero, uh, LA Times, que es el, es el, es el más grande. Quiria estaba como, un, 500, como el cinco más grande en la área. Y yo, yo trabajé ahí por, por, como, por cuatro años trabajé ahí. El, 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 ese trabajo me ayudó, me ayudó a pagar mi, uh, mis estudios en el colegio. Así es que iba a la escuela, y luego trabajaba en el periódico, reportero. Tenía una vida, pero, muy, muy rápida, rápida, rápida. Trabajaba como 50 horas, 55 horas a la semana. Iba a la escuela, como dicen, tiempo, 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 tiempo grande. No parte, iba, tenía todos los puntos para graduar, para, 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 para graduar en el colegio. Y eso está muy, muy bonito. Yo fui a, al desfile, en mi vida, la vida como, cuatro veces nomás. Pero es una, es una, es una cosa muy linda. Entonces, la gente aquí, enfrente, que está arriba, para, ¿verdad? Y los que están en el piso, uh, es gratis. Y van dos, tres días antes. Ellos, ellos pagan. En el otro lado, en el otro, en una sección, si viene un día, dos días anterior, y encuentro un lugar en el piso, es gratis. ¿Verdad? No tienen que estarse allí, para que no fuera su lugar. Sí, me oigan, ¿verdad? Díganme, díganme si le escuchan a mi esposo, o quieren que le suba el volumen en él. ¿A mí que no? No, mami, no, que me oigan a mí. Sí, que le oigan a mi esposo. ¿Sí, me oigan? Este, este es, este vehículo, ¿sí? ¿Se lo escucha? ¿Sí, me oigan? ¿Sí, me oigan? Sí. Sí. ¿Viste qué, qué cosas tan bonitas? Imagínense, todo esto, nada de pintura, no pintura de nada. Agua natural, fíjala, la agua natural ahí. ¿Se le dice todo? Sí. Esa es Pasadena, las calles de Pasadena. Lo cierran para tener todo esto. La construcción de estos vehículos es increíble. Duran meses y meses para hacerlo. Ese es el, 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 el gran, el, el, como el que, el mero, mero, de ese, de ese desfile. Dice que ella se escucha mejor. Habla fuerte, mi amor. Eso, ¿te explica eso? Sí. Eso es el, 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 el mero, el, el que, el que, el que, el que organiza todo esto. Es el presidente de la organización de, del, del, del destino de las roces. Ok. Él lo organiza todo. Sí, él, él y su gente lo organiza todo. Casi mil personas en todo, milomas, en, todas esas personas que andan vestidos de blanco, esos son, todos son, 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 organizadores, no ayudantes. Voluntarios. Voluntarios. Ellos son, son voluntarios. ¿Verdad? Y van por el proceso para ser voluntarios. No les pagan nada. ¿Verdad? Pero incluso también tienen que pagar por su traje. Pero ellos van, dan su, su tiempo, dan en el desfile. Ellos organizan todo, todo el tráfico de la gente y los vehículos y todo. Y, 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 hay mucha presencia de policía ahí también. Están, todo está muy bien. ¿Verdad? Y, ah, están los carros viejos, del, 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 del principio del, del carro. En la ciudad de Pasadena. Está al, al lado de las montañas, San Bernardino, de, San Bernardino, de Montaña San Bernardino. No sé si prenderle al, 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 al micrófono allí o que siga hablando. Quiero que expliques, mi amor, todo lo que. Sí, mejor no, porque yo les puedo explicar. Sí. Yo puedo. Porque está en inglés y muchos de ustedes no hablan mucho inglés como yo. Sí, todo está, todo está en inglés. ¿Esa es la? Ese es un, rotario, es un, un grupo que se llama Rotario Club. Rotario Club. Es, es un club que cada ciudad tiene su club y ellos, ah, ah, organizan, ah, cosas para las escuelas, para los estudiantes, para la ciudad y, y todo el dinero que recogen, pues es para, tienen becas para estudiantes y es un grupo bueno. Son puros, puros, puros negociantes, compañías que, ah, personas que son negociantes. Se juntan y hacen este, lo llaman Rotary Club. En inglés es Rotary Club. En español es Rotario Club. Yo sé que también está en México, porque yo me acuerdo, fui a una junta en Guadalajara, un año, con unos amigos y había un lugar allá, no sé cómo le llaman en español, Rotario Club, creo, no sé. Entonces, es una escuela. Es un trabajo para organizar los músicos. Cuando yo estaba en la iglesia, tenía un grupo de 11 personas y era un trabajo grande, organizados para tocar y ensayar y todo. Me imagínense, más de 100, 100 músicos y todos los que andan allí. Es un trabajazo bien pesado. Muy bonito, miren más, qué bonito. ¿Quieren que mi esposo siga explicando? Esto es para gente que no lo ha visto, ¿qué? Hay gente en México que no ha visto el desfile y créanme que es muy bonito, muy hermoso. Ver los colores, el significado, el trabajo de cada organización. Esa es una banda. Esa banda viene de Japón. De Japón, vienen de muchas partes. Vienen de todo el mundo. Esa es una universidad de Japón. Díganme si quieren que siga hablando o no. ¿Quieren que siga hablando o le subo a la... Esa rotula que trae enfrente, cada quien tiene su... Fundación. ¿O su founder? No, su premio. Esa es founder award. Oh, es un... Ah, sí, es un... Y cada... Cada vehículo, cada... ¿Ese carro? ¿Ese carro? ¿Ese carro? Es pagado por la... Es la compañía que lo pone. Mi mamá estaba preguntando cómo puede caminar ese carro y cómo puede, y dice mi esposo, es que adentro va una persona que va manejando y puede ver todo enfrente. Así es de que van por... Tienen mínimo visión, pero hay, si se fijan, cada carro trae una persona en blanco, lo está dirigiendo. Lo está dirigiendo. Y esa niña en la calle, en medio de la calle, sigue esa niña. La niña en medio de la calle. Es su guía. Por afuera hay una persona que lo está ayudando. Los hombres en blanco, es lo que ayuda a organizar todo el sistema. Es la ciudad, Lakeview Terrace, California. Pero miren los caballos, como dijera la doctora, tienen un brillo, de tanto que nos cuidan de la nutrición que les dan, el pelo que traen, miren. Es lo que yo observo, lo bueno, lo bello. ¿Cómo se llama? Sí, 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 hay comentarios, mi amor, sí se escucha. Ok, muy bien. Caballos, bonitos caballos, lindos caballos. Es fuera sangre, los caballos, eh. Fue la sangre. Fue la sangre original, más bien, de línea, de un palomino caballo, es sangre palomino. Ok, el sex es sangre. Ok, aquí, el repower es esa otra compañía. Está indicando sabiduría. Yo creo que venden productos para sabiduría. El poder, primero es el poder de la seguridad, algo así. Sí, el poder de la seguridad. Las personas que diseñan todos los movimientos, los animales y todo, son personas muy inteligentes. Mecánicos, ingenieros que van ahí y forman ese vehículo desde arriba para abajo. No hay nada, nomás el puro chasis de un vehículo. Lo hacen las grandes, chicos, lo que sea, para eso y organizan. Yo estuve allí cuando tuve ese reporte, están soldando las partes y todo y organizando. Es un trabajoso también, un trabajoso. Este vino es de Oklahoma, la ciudad Owasso, Oklahoma. Es el grupo de músicos de ahí. Gracias. Gracias. De Oklahoma. That's what the king. Oklahoma está como 21 horas manejado. Sí. Sí. Porque Oklahoma está como ven de un lado de Texas. Está Texas y parte de Oklahoma viene a parte de Texas. De Oklahoma. Do you think we can see a chapter in Texas? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! 2 grados Ocho Aungira En la mañana ellos empezaron desde a nos. ¿Cuántos se quedaron afuera allí? Sí, están ensayando, organizando todo desde las 3 de la mañana, no duermos. Este vehículo está organizado por el restaurante Chipotle. Chipotle en México. Sí, ellos están anunciando el restaurante Chipotle. Ellos pagan, me imagino, por estar en este grupo. No, no, no. Pagan por ese espacio. No, no, no pagan. Bueno, creo que sí, tienen que pagar algo. Sí, sí, sí. Estabas diciendo que hay gente que se pone en línea por años para poder participar en el Chile. Sí, sí, sí. Tienen que pagar una cuota para estar ahí. Y según la cuota es diferente para diferentes ciudades. Porque es weird. Donde vivíamos, un año o dos años tuvieron un vehículo ahí. Pero ya no lo hicieron porque no había donaciones de la gente. Casi todos lo hacen con nación de la gente, pero ya se volvió más, como se dice, ahora está más comercial que antes. Aquí está un grupo de soldados del anterior, ¿verdad? Y todos tienen como, como, no más para no olvidar de donde vivía un ejército anterior. Y aquí está el principio. Así se vestían en el ejército al principio del tiempo de Estados Unidos. Aquí está la de... The Chinese American Heritage. Eso sí, una fundación para los chinos. Una fundación china-americana. China-americana, sí, va bien. Es una organización en Los Ángeles. Hay una parte de los Ángeles donde hay muchos chinos, coreanos, ¿verdad? mexicanos, de todo tipo de razas, las guerras mundiales que han pasado, general, patin, los diferentes peleas, guerras que han estado en Estados Unidos. Este está pagado por la ciudad de un club que es una organización de los Ángeles. ¿Te oye mi gente? ¿Te oye todo bien? Es un grupo, un grupo escolar militar de puras mujeres. Son de otros libros de un montón. ¿Qué es? Healthine. 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 No sé, es otro estado. Aquí está uno de la iglesia. Es un ministerio luterano. Ah, miren, miren, ya están representando la iglesia cristiana, miren. Lo representaron como a Jesús, miren. Es una, vean, que bueno que ya, el esquile ya está encontrando con, pues, tu maravas. Ya están dejando, si están dejando que entre en religión en el esquile. Vean. Miren, qué bonitos limones. Como les digo, todo es planta natural, no pintura. Hojas. Todo natural, todo, exactamente todo. Pagado por la iglesia luterana. Ese es del colegio de la ciudad. Hay universidad, ya hay un colegio de la universidad de La Pasadena, y todos los estudiantes que tocan en el desfile. Es un colegio de dos años. Y después de dos años se van a la universidad. Y aquí va, creo que esa es la reina. La reina Pasadena, sí. Esa es la reina Pasadena, sí. Reina, sí. Queen, sí, la reina. Y eso es un proceso para la reina, y todo eso. Todo entra en un año. Todo eso, es un proceso que comienzan. Yo creo que las marcas comienzan a encontrar las mujeres, las reinas y todo para el año, que entran. No es complicado el sistema este. Muy es complicado. Bien organizado. Es una organización bien... Y los que organizan, pues son trabajadores y ahí sí tienen sueldo. Más de mil son de grupos voluntarios, que dan su tiempo. Esta ciudad, este colegio de la ciudad, desde 1930. Y este grupo, son estudiantes del colegio. Los dos primeros años del colegio. Y luego de aquí, tu hijo se va a la universidad, a otro colegio, para terminar los cuatro años de estudio. Bueno, mi gente, no más quería mostrarles lo que estamos haciendo hoy, el primer día de la semana y del año. Que aquí, este día, nosotras nos relajamos. Nosotros nos la pasamos relajaditos, para el Señor, para que podamos descansar. Y esa es nuestra manera de cómo nosotros pasamos el día primero. Mi hijo todavía está dormido, llegó tarde. ¿No está? Sí, ahí está su tarde. Entonces, ¿qué hacemos? Que nos relajamos, mi gente. Hoy, estamos pasándola aquí, en la casa con mi esposo, mi madre, están dormidos allá. Y pues nosotros, hay comida para comer. Hicimos menudo rojo, menudo blanco. Hay pan, café. Está muy lejos. Sí, así está. Porque estábamos abriendo todo esto. Sí, pero un buen café, ¿no? Para que vean. No, pero mi amor, hay más como 39 personas. Ay, sí. Y yo sé que ustedes lo van a ver por otra manera. Nomás queríamos decirle cómo estamos nosotros aquí. Disfrutando, relajados, sin prisa. Mi esposa hizo un menudo excelente, auténtico, estupendo, fabuloso, delicioso. Los invito. Mi esposa estaba encantado. Y dijo, gracias por el menudo que me hiciste. Es muy delicioso. Delicioso. Pues aquí estamos, mi gente hermosa. Vamos a quedarnos mi esposa y yo, relajaditos los dos. Si no hubiera nadie aquí, de todos modos estuviéramos. Y los quisimos invitar hoy para que vean cómo es nuestra vida, cómo nos relajamos, cómo tenemos paz, tranquilidad, reposando a los pies de Jesús. Y me volvió a hablar esta Marcelina Alviso y nos mandó a mandar un mensaje y dijo, muchísimas gracias a las personas que proveyeron para que le llegara Biblia a ella también. Y estaba muy emocionada, muy agradecida. Y dijo, Leti, gracias. Le dije, gracias a Dios. Dice, ya me estacioné a los pies de Jesús. Qué lindo saber que, pues, una persona ha sido salva y ese es el gozo más grande que tenemos ahorita. De que varias personas han recibido a Jesús en su corazón. Y, pues, disfruten la vida, disfruten el tiempo. Hay que disfrutar el año. Y, pues, les damos un abrazo de todo corazón. De verdad, les mandamos un saludo. Que disfruten a la distancia el año nuevo y que, pues, esté la paz en sus corazones. Así que los queremos mucho, los amamos. Y, pues, aquí nos vamos a quedar. No queremos robarles a ustedes el tiempo. Yo sé que lo van a ver en familia. Y, bueno, pues, ¿nos quedamos un ratito más o nos vamos? Ustedes les digan. ¿Quieren más cerca? ¿Quieren que esté más cerca? ¿Quieren que lo ve más cerca? ¿Quieren, este, disfrutar a su familia? ¿Quieren, eh? Quieren que esté más cerca, sí. No sé, sí. No, porque se ve, ¿verdad? Que sí se ve? ¿Cómo se ve? Díganme. Quieren más cerca los por los más cercanos. Pero, este. ¿Qué dicen? 2 platos grandes que dice que no pueden y demasiado no tiene más cerca con la computadora la cámara para que se vea mejor mire comiendo con con fruta son no tenemos prisa no tenemos la temperatura está perfecta qué más le puedo decir mi gente ese es el deseo de nuestro corazón que se la pasen bien que disfruten el tiempo con la familia con los amigos en la presencia del señor así que aquí nos quedamos y pues nos vemos adiós adiós sí, 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 Claudia imagínatelo, imagínate el menudo que tenemos un hombre rico yo no pienso cocinar hoy, me pienso relajar y en caso de que tenga hambre pues me tomo otro platito y si no pues tenemos comida de ayer ayer hicimos un guisado de verduras y poquito camarón yo pues mi mamá dijo dame tres camaroncitos y comió dos, ¿verdad que sí? o sí entonces comió cinco, ¿verdad? cinco camarones y mi esposo, no le voy a decir cuánto se comió pero como le digo de comida hay comida no hay que preocuparnos no hay que hacer nada y en caso que llegue gente lo que haríamos es poner los tamales con un café y pan ¿qué tal? gracias a Dios bendito a Dios así es de que pasenla bien estamos en la casa y pues nos vemos mañana si Dios lo permite ¿verdad? porque mi esposo es sábado hoy y no no este da la clase él entonces dice que nos vemos mañana domingo día de reposo nos queremos adiós vamos a apagarla